Soy la creadora, se le puede decir, de Pink Girls, es una plataforma de ventas, pero muy bien hecha, con casi un año y medio de trabajo, o sea, sí está muy bien hecha, no es una plantilla a lo que me refiero. Y en esta plataforma, pues van a poder hacer, la esencia de Pink no se va a perder, porque la pensamos bastante bien. Uno, en Pink somos muy, pues apoyamos mucho, entonces la cuestión de apoyo social no se va a perder, el apoyo animal no se va a perder, los beneficios, como te estaba diciendo, son esos, son que su producto va a estar ahí, o sea, no se va a perder, porque normalmente, pues en tantas publicaciones, nosotros aceptamos alrededor de 1.200 publicaciones al día. Entonces, normalmente cuando ellas publican algo, pues se pierde muy fácil, si no tiene la interacción que necesita, ¿no? Entonces, la intención de la plataforma, pues es que no se pierda, que tengan ahí el producto ya puesto en su tienda. El otro beneficio es que vamos a poder vender a nivel nacional, porque ahorita el grupo de aquí es regional. Tenemos otros que están en otras ciudades de México, pero en esta ocasión vamos a poder interactuar todos en una sola plataforma. Claro, el primer reto, pues fue que la gente participara. Tú puedes meter a un grupo a 10.000 personas o 50.000 si quieres, pero si no hay interacción, pues no sirve. Entonces, el primer reto fue, pues no bajar los brazos y echarle todas las ganas para impulsar o para contagiar a las mujeres de este proyecto y de que supieran que si todas estábamos en la misma sintonía, podíamos crecer. Ese fue el primer reto. Me costó, pues un par de años, yo creo, en empezar que hubiera interacción y que se compraran entre ellas y que hicieran sinergias y todo, pero ya al final, pues ya es por añadidura. Ya confían en el grupo, confían en las mujeres. Obviamente hay unas que quedan mal, pues eso es imposible de lograr que no pase. Pero hemos tratado en lo mayor que nosotros podemos en nuestras posibilidades, hacer que las mujeres sean de palabras, sean personas honestas y sean personas responsables, porque dentro de eso está el crecimiento de su empresa. Te estaba platicando allá abajo que ahora sí que me salí de todos los negocios donde yo participaba, donde era socia y ahora sí que me estoy concentrando en Pink porque sé que voy a poder apoyar a muchísimas mujeres. Ese es el principal objetivo y obviamente empezar a generar como negocio porque al final, pues todo mi tiempo y esfuerzo están concentrados en el proyecto. Entonces, ahora sí que ya decidí salirme de todo lo demás. Ahora estoy concentrada en Pink. Te digo que estoy formando un equipo padrísimo de mujeres con el mismo amor por Pink, que eso es súper importante para que tengan la confianza y puedan y quieran también dedicar su tiempo y esfuerzo a esta comunidad. Y bueno, el principal objetivo es generar estas herramientas, pero vienen muchísimas cosas. Hace tres meses antes de que empezara la pandemia abrimos un showroom, es un Pink showroom. En el Pink showroom es una tienda física donde las empresarias pueden rentar un espacio y tener su producto a la venta de forma física, tener un punto de venta donde sus clientes pueden ir a comprar su producto y ellas ya no tengan que estar saliendo tanto a la calle. Con el tema de la pandemia, pues es bastante padre, que puedas quedarte en casa y tengas la oportunidad de estar vendiendo en línea y solo mandar a tu cliente a comprarlo en tu tienda, que es tu tienda.